Bueno, mi nombre es Ana Laura Ibáñez, soy de Puerto Santa Cruz. Yo, la carrera que voy a seguir es trabajo social en la Universidad de la UBA, Buenos Aires, y como dificultades creo que se me va a presentar en primera instancia el adaptamiento al lugar, ya que, bueno, Puerto Santa Cruz es un pueblo, por lo tanto, el ir a la ciudad y el manejarme de manera distinta que la que me manejo acá. Y también, por otro lado, las materias, quizás, que hay muchas materias que son nuevas, para los cuales voy a necesitar introducirme más en el tema para conocerlas. ¿Y por qué trabajo social? Bueno, en realidad iba a estudiar psicología y me decidí por trabajo social porque me gusta mucho el hecho de trabajar con otras personas, las humanísticas, y conocer otras realidades que por ahí, acá en el pueblo, no se presentan o no se ven mucho y que más en el norte sí, o en ciudades más grandes, se pueden encontrar en muchos lugares. Gracias.